Todos quisiéramos contestar. Si digas... ¡Oh! 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 Los regalos. ¿Y los regalos? Eso viene después. Los regalos maravillosos. ¿Tran regalos o te estás burlando? Los regalos ya saben que les voy a dar yo. Ya saben. ¿Ah qué caray? Estamos platicados. Estamos platicados. ¡Oh! 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 Ok. Bienvenida. Muy bien. Sí, sobre todo tu queridita. Bueno, bueno. Tengo que hacer una pausa nada más. Pero una pausa que no es tan pausa, pero en fin, se justifica. Se justifica, exactamente. Oye, ¿cómo está esto de que cómo vamos a saber si todavía hay pasión o no en nuestra relación sexual? Sí, sí, claro, por supuesto. Porque una cosa es la comunicación, otra cosa es el compañerismo, otra cosa es la amistad. Pero en términos sexuales es lo que casi siempre me preguntan. ¿Cómo puedo mantener la llama de la pasión encendida? Oye, antes de que pases a detalles, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Ahorita que lo dijiste, hay compañerismo, hay mucha comunicación. ¿Qué porcentaje de importancia tienen las demás? Aparte de la del sexo. Ah, ok. Creo que una vez lo dije, pero lo vamos a repetir. Digo, regalo de Navidad, para que empiecen el año con nuevos propósitos, con nueva vida sexual, con nueva salud y plenitud sexual, por supuesto. Que por cierto, voy a faltar todo el mes de diciembre. No. No piensen que me corrieron. No. Bueno, quién sabe, a lo mejor la producción dice, sin ella estamos mejor. No, te pides al piso, por favor. Nos vemos en enero, pero en fin. Hay una estadística donde dice que esto es lo que tiene que ser la vida sexual, perdón, la vida en pareja, que es el 100. No ha habido especificaciones tales como 15% amistad, 15% química, 5% compañerismo, eso no se sabe. Lo que sí se ha demostrado que de ese 100%, cuando el sexo es bueno, bueno, ok, representa el 10%. Ah, tan poquito. Tan poquito. Pero es bueno, ok, es bueno. Pero cuando el sexo es malo en la relación de pareja, representa el 90% de esa relación. Por lo tanto, esta parte de, como dice, no se murió el amor, no es que el amor se muera, la pasión se muera, no. Lo que pasa es que como pareja tenemos que buscar puntos de equilibrio. Por ejemplo, me encantan esos de la media naranja en un taller que les di en la Universidad Iberoamericana. De eso se trataba cómo mantener los matrimonios a largo plazo. Entonces, me discutían mucho si la media naranja, total, de que un día les llegué con un canastón de naranjas. Y le dije a mis alumnos, a ver, quien tome una naranja, perfecto, parten la naranja y la otra mitad, échelos otra vez al canasto. Quien mañana me traiga la otra mitad de la naranja, los exento del taller. Obviamente eso es de atacarse la risa, ¿por qué? Porque no se encuentra la media naranja. Lo que se encuentra son complementos. Y en la vida sexual, en la pasión de la pareja, pues sí hay estadísticas drásticas donde dice que se muere a los nueve meses de casados. Pero eso tiene mucho significado, porque si ustedes se dan cuenta, a ver, ¿desde cuándo no se ponen la ensería? A verdad, sé que la mayoría dicen, no, desde la luna de miel. ¿Cuánto te duró la luna de miel? ¿Cinco meses? ¿Tres meses? ¿Un año? No, hasta que nació mi hijo. Pero, ¿qué tengo que hacer para poder seguir consolidándome? Porque, ¿cuáles son los puntos claves que digo, mmm, la pasión está disminuyendo o la llama ardiente también se está apagando? La primera, quiero que sepan, no es normal, ¿ok? ¿Eso qué significa? Cuando dicen, es que dejó de darme besos apasionados, pero eso es normal porque ya tenemos diez años de casados. No, eso no es normal, ¿estamos? O sea, cuando ustedes vean que esos besos cachondos, apasionados están yendo, hay que poner ojo y hay que prender las alarmas. Esa es una. Dos, antes tu chica lo esperabas divina, este, súper bien arreglada, sonriente. Bueno, hoy te la pasas esperándolo sentado en el sofá, ¿no? Con tu pijama de franela, rascándote el ombligo y viendo las telenovelas. Pero, en fin, eso es importante. Otra, ustedes, caballeros, me encantan. Bueno, es que dice, mi vidita, hoy te voy a invitar a un bar y, bueno, te guapeas, te pones desodorante ese día, te rasuras, increíble, llegas al bar y resulta que mi guapito fue a ver la pelea de box, ¿no? Y en el momento del round, cuando grita y salta, en lugar de abrazarte a ti, abraza al borracho de enseguida. Bueno, ese también es un foco importante. Otro, cuando tal vez tu pareja te dice, mi amor, te invito a pasar la tarde juntos, vamos al cinito y tú, tengo que organizar el closet, ¿ok? Ese tipo de circunstancias que tal vez se resulten normales, pues, obviamente no lo son. Hay que ver qué es lo que está pasando, tener sexo el mismo día, o sea, todos los sábados a las ocho de la noche en la misma posición y nomás baja calzón, la introduce, buenas noches hasta mañana. Pues también hay que poner, ojo, otra de las circunstancias es, qué casualidad que antes tu marido hacía todo lo posible por llegar temprano a casa o juntarse a comer al mediodía o llamaditas por teléfono. Bueno, hoy tu marido para lo único que te llama es, ¿ya depositaste los niños bien? ¿Ya comieron? Pues no, o viceversa, al mismo tiempo, ¿cuántas veces tú le llamas para darle un recado, para darle una atención, para mantener en realidad esa intención de siempre estar en contacto, pero de calidad, no de cantidad? Porque los caballeros, después de cierto periodo de tiempo de matrimonio, en lugar de llegar a las siete como regularmente lo hacían, pues te llegan hoy nueve, diez, once de la noche, que porque dicen que están trabajando, y sí, sí están trabajando, pero si realmente les interesa llegar a casa, pues yo creo que harían todo lo posible por trabajar más a tiempo y seguirle luchando. Esas veces que siempre se dirigían, mi vidita, mi puchunguito, ¿me pasas la sal, por favor? Y hoy, ¿qué les dice? Fernando, pásame el frasco, ¿no? Ese tipo de cosas hay que hablarlo, hay que decirlo, porque me encantaba una señora que, por cierto, amiga, te mando saludos, le decía siempre, mi vida, me encanta que seas como un rebelde sin causa. O sea, bueno, hoy se están divorciando por inmaduro, me da risa, ¿no? Por inmaduro y porque no es un hombre estable. Entonces, ojo, ese tipo de detalles son los que determinan. Ese tipo de detalles son los puntos donde dicen, ah, esto nos está pasando, hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que exteriorizarlo, pero sobre todo hay que manifestarlo para poner un hasta aquí y empezar las situaciones de diferente manera, ¿no es cierto? Y nos vas a platicar si eso empieza a suceder, ¿cómo levantarlo? Por ejemplo, si siempre tienen sexo los sábados a las 8 de la noche, pues sorpréndelo el miércoles a las 7 de la noche, esperándolo con un liguero puesto debajo de tu mandil para hacer la cena con tus hijos. Ellos pueden enviar un ramito de flores, así, ¿no? Los hijos te van a ver con liguero y mandil. No, papá, pero ellos no lo saben. El vestido común y corriente que tú usas, normal, y nada más ahí cuando llegue el hombre y este, y bajen un poquito la cámara para que se vea así, ¿no? Uno trae el vestidito, ¿no? Y el marido por allá y el hijo por acá y le dices, mira mi rey, lo que te esperé el ratito. O sea, es cuestión de dos. Quiero decirle a las señoras que se esmeran en escribirme y decirme, dime cómo... No, es cuestión de dos, 50 y 50, porque de nada sirve, señora, que usted lo sorprenda, le enseñe, le evidencie su necesidad sexual, proponga, haga cosas diferentes, si el señor se la pasa rascándose el ombligo, tomando la cerveza y valéndole un cacahuate, tuvo buena intención. Y viceversa, de nada te sirve, mi querido compañero y amigo, llegarle con un ramo de flores cuando lo que quiere ella es acostarse a dormir. ¡Qué cosas tan dramáticas! Bueno, aquí ya nos dejó Tarea, así que la próxima vez que nos veamos, vamos a calificar. En enero, extrañenme porque si no, ya no les regreso. Bueno, continuamos aquí en Mujeres en TBC.